Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Soy Alejandro Orozco y aquí le tengo el pronóstico del tiempo. Este martes va a ser uno de esos días aquí en las ciudades gemelas donde las temperaturas quedan volteadas, es decir, donde inicia el día más tibio y al mediodía resulta que está más frío. Y es que tendremos precipitaciones prácticamente para toda la región a lo largo del día. Vámonos al detalle, a los números. Mire, esta noche tendremos en el termómetro 74 grados. La probabilidad de lluvia, pues cerca del 60% y podríamos acumular poco menos de un cuarto de pulgada de lluvia a lo largo de la noche. Porque le digo que las temperaturas se van a voltear, es que a la medianoche el termómetro va a estar marcando los 74 y en lugar de ir subiendo va a ir bajando conforme avanza el martes y lo más que vamos a ver van a ser esos.